Antonio Ese mar que te llevó y nunca te devolvió, Antonio Y una mañana de abril la clase empezó sin ti, Antonio Una mañana de abril en la playa te esperaba Y el mar donde te perdí, besos de escarcha me daba Me dejaste en el camino, te llevaste mi esperanza Cuando más rubio era el crido, en la tierra de mi alma, Antonio Hacía falta mucha valentía Después de tantos años de casada Después de tanto amor, quién lo diría Que es mejor estar sola que mal acompañada Esta va a acabar mal, siempre suele llegar de madrugada Cuántos hombres tendrá donde los buscará Las separadas Porque amigos no sé, yo ya le he visto a vos Que la abrazaban Que me vas que a contar si son todas igual Las separadas ¿En cuántos trajes tendrá quien la vendrá a buscar esta semana? Todo este bienal, no nos puede pagar con lo que gana Es un hombre mayor, será algún director Donde trabaja Que me vas que a contar si son todas igual Las separadas Le juro que no canto, no canto señor Por verle sufrir tanto con mi buen humor Porque yo guardo el llanto para cuando sea mayor Así que mientras canto, yo canto señor Si me supo elegirse un camino mejor Que intente divertirse jugando al amor Procure despedirse sin tanto rencor Y hasta para morirse hay que ser un señor A esa chica que se cree dueña de tu vida entera Y a la que has dado a entender Que soy una aventurera Sé valiente, cuéntale Que tú inventas mi aventura Con un amor que aún te dura Sé valiente y cuéntale Cuéntale ¿Quién fue la mujer primera Que te enseñó a conocer Tu alegría verdadera Que volverás a tener Solo el día que yo quiera Cuéntale ¿Quién fue la mujer primera Que te enseñó a conocer Tu alegría verdadera Que volverás a tener Solo el día que yo quiera Cuéntale Cuéntale ¿Quién fue la mujer primera Que te enseñó a conocer Tu alegría verdadera Que volverás a tener ¿Quién fue la mujer primera Número